Aquí está el pueblo de Dios Aquí está el pueblo de Dios Así, así se alaba Dios Con muchería y gozo Con muchería y gozo Con muchería y gozo Así se alaba Dios Lloverá, llloverá El fuego celestial Lloverá, llloverá El fuego celestial Yo me quiero mojar Yo me quiero mojar Yo me quiero mojar De ese fuego celestial Yo me quiero mojar Yo me quiero mojar Yo me quiero mojar De ese fuego celestial Paseate, no seré, no, no seré, no, paseate A este Cristo la voy yo, porque el fue que me salvó A este Cristo la voy yo, porque el fue que me salvó Anoche estuvimos de fiesta y hoy estamos tan bien Sentía que bajaba el Espíritu Santo Y sentía que bajaba el Espíritu Santo Y tocan el sereno, tocame, tocan el sereno, tocame, tocame con poder Anoche estuvimos de fiesta y hoy estamos también Sentía que bajaba del Espíritu Santo y sentía que bajaba del Espíritu Santo Y tocan el sereno, tocame, tocan el sereno, tocame, tocan el sereno, tocame, tocame con poder Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder, se mueve la mano de Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Aunque el diablo no le guste Yo sigo alabando a Dios Aunque el diablo no le guste Yo sigo alabando a Dios 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 Aunque el diablo no le guste Yo sigo alabando a Dios Aunque el diablo no le guste Yo sigo alabando a Dios No te canses de alabarle, no te canses de adorarle Abre tu boca y alabarle No te canses de alabarle, no te canses de adorarle Espíritu, 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 Espíritu Espíritu Santo y Fuego Espíritu Santo y Fuego Espíritu Santo y Fuego Solo dale la libertad Espíritu Santo y Fuego Solo dale la libertad Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. No me está quemando Él te quiere tocar Abre tu boca y la va y la va No te canses de alabarle No te canses de adorarle Abre tu boca y la va y la va Abre tu boca y la va y la va No te canses de alabarle No te canses de adorarle Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha vida y gozo Con mucha vida y gozo Con mucha vida y gozo Así se alaba a Dios